¿Cuánto de Cristina Aguilera que qué crees? ¿Qué pasó? Se sale de la voz en Estados Unidos, deja la voz, deja el reality, obviamente por su embarazo. ¿Pero quieres saber los detalles de esto? A ver. Mira nada más. De una potente voz del pop a otra igual de importante. Bueno, Stephanie es la candidata a quien aseguran prácticamente la nueva coach de la voz de Estados Unidos. Esto tras el retiro momentáneo que era Cristina Aguilera debido a su avanzado embarazo. Páginas estadounidenses aseguran que el intérprete de Kool de Suitscape ya tiene la silla asegurada al haber firmado un contrato para la séptima temporada. Aunque la producción no ha confirmado la noticia, los sitios que la anuncian muestran además muchos comentarios positivos del público que avala la entrada de Stephanie. En caso de confirmarla, la cantante quien el pasado 2007 cantó en Monterrey sería la encargada de valorar el desempeño de los concursantes de este reality que cuenta con versiones en otros idiomas. Por el momento sería solo la séptima temporada para la cual se estaría confirmando Stephanie, pues esperan que Cristina regrese y esté lista para la temporada número 8. Televisa Espectáculos, Alfonso Pérez.